¡Wow! ¿Se me ve? ¿Se me oye? ¡Hola duendecillo! Con la nueva página web os dije que iba a haber muchas cositas nuevas y muchos cambios en duendes de los hilos. Una de ellas es este canal. Muchos me habéis pedido que diera clases, que hiciera tutoriales y he visto que había que dar un salto, un paso, un cambio hacia un nuevo duende. Así que he decidido crear este pequeño espacio para ti y para mí. He pensado mucho en cómo presentarte este primer vídeo, en cómo hablarte, en cómo contarte un poco por qué estoy aquí. Y al final he decidido que lo más sencillo era sentarme aquí. Este es el estudio, aquí es donde creo todos esos bichitos blanditos que veis en el blog y aquí es donde empezó todo, aquí es donde os escribo y creo que era importante empezar por aquí. ¿Qué vais a encontrar en este canal? Fácil, ¿no? En este canal vais a encontrar amigurumi, 100% amigurumi. Vamos a hacer tutoriales sobre amigurumi, mis pequeños trucos, patrones y varias manualidades que estén relacionadas con el mundo del amigurumi o que yo crea que pueden ser interesantes para aprender nuevas técnicas o para conocer nuevos materiales. También quiero que este canal tenga un poquito de ti. Por eso quiero que en los comentarios me dejes tus sugerencias, tus peticiones, tus preguntas, porque yo voy a tomar nota de todo para traértelo al canal. Y bueno, con esto y un bizcocho... Uy, me da que todavía no domino muy bien la técnica esta del YouTube. A ver... No. Bueno, mientras encuentro la manera de volver, me despido, duendecillo. Ya sabes, yo soy Silvia y esto es... Duende de los Hilos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!